Hola, ¿cómo están familia? En el video de hoy, como ven en el título, voy a hacerle una broma a mi prima con 2 kilos de Nutella. Esta broma se la voy a hacer a mi primita Talina Sofía, si todavía no la conocen, aquí arriba o aquí en la descripción les voy a dejar un link para que vayan a su canal. Están súper geniales sus videos, de hecho ahorita está en la cocina comiendo helado y ya está cambiada porque vamos a grabar un video para su canal. Aquí en esta cazuela puse los 2 kilos de Nutella, solamente le puse poquita leche y lo herví para que le quedara poquito espeso. Yo la conozco, yo sé que se va a enojar conmigo, pero si estás viendo esto, te quiero mucho, primo. Y pues ahora sí vamos a empezar con este video. No, 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 quiero contarles que los saludos de este video los voy a mandar al final y ahora sí comenzamos con este video. Amigo, ya la tengo aquí. Mientras se está poniendo una camiseta a la que se va a poner para su vida, en lo que mi tía acomodaba aquí, pero sin que se diera cuenta, que se siente en esta silla y atrás de esa silla la tapé con una tapadera para que no se diera cuenta y ya va a empezar ahora sí. ¿Tienes chocolate de vainilla o de el otro? De los dos. De los dos. A ver. Una mirada para que te falle en el esquina de la tele. ¿Y de los tres? ¿Tiene fresa? ¿Qué? ¿El de chocolate? ¿Te gusta chocolate? Y el de vainilla. ¿Sí? Sí. El de vainilla. ¿Cuál es tu sabor favorito? El de chocolate. Pero el más, 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 el de fresa. Pero aún más, 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 los dos. Y el, los tres, los dos. Y yo no sé cómo hacen estos. Como no me trajo. Es que irá a bemba. Lo que pasa es que hacen de los tres sabores. Ya sé. A ver, baja el pie, cocinado. Lo que pasa es que ya está mettre en el bar. Sí. ¡No! ¡ignada! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué pasó, mamá? Está malo. ¿Tali me ama? No. No, no. Esperate. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta broma. Si les gustaría que le hiciera más bromas, pongan aquí abajo en los comentarios tipos de bromas o qué videos les gustaría que grabar con mi primita Talina. Recuerden suscribirse a su canal que se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Voy a mandar los saludos del video y los saludos son para... No sé si lo pronuncié muy bien pero es el chico que salía en gembros a bordo. Y el último es para fans.no.nos.cortes Familia, también quiero decirles que va a cambiar muchísimo los saludos. En el próximo video van a ser muy diferentes. Voy a mandar saludos también a las personas de aquí de YouTube porque no tienen Instagram pero igual llegan a mi Instagram, estoy súper activo por ahí. Va a estar apareciendo en pantalla para que vayan y me sigan. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Los amo!